Welcome to the Remix No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' ponerle el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar que la yala es morderse Una BM no le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse Porque la que critica es que no puede hacerse Wow mate, fuiste por otra liga muy arriba Qué abusiva, dos preguntas de dónde está salió A ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas Diablo sea la madre que la parió Y no lo digo a males por cómo te ves Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido, me pongo cuando lo mueve Estaba bien duro a natural pero bebe Me gusta más el Remix que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero pichea Tiene a mucho en su contacto Y con ninguno hace contacto Muchacha que tú haces sola ya hace rato Llegate para acá y siente el impacto Tú me dices y yo te pongo en nómina Estoy aquí tú pides con autoridad Sé que te roncan de tickets pero no les da Y yo gati gati la cuenta como si nada Cuando se está riendo Es que ella sabe que está rompiendo Ey, hasta abajo y la nota subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo Me gusta más el Remix que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero pichea Me gusta más el Remix que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero pichea Yo soy tu DJ personal, baby El que te sabe tocar Siempre me ha gustado tu versión Pero me gusta más el Remix I love it